¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal estáis? Soy Mimi y aquí estamos otra vez con otro nuevo vídeo del Archeis, que en esta ocasión pues os quiero explicar un poquito básicamente el tema de las granjas y también donde podemos comprar sobre todo los productos de las granjas para así poder plantar. Lo que queramos en nuestra granja y bueno primero de todo os voy a explicar eso, donde podemos comprar pues todos estos productos para todos aquellos pues que no sepáis de donde se compran. Bueno primero de todo tenemos que ir, normalmente están y suelen estar estos vendedores en las ciudades o pueblos o también sobre todo donde tenemos plantado por ejemplo nuestra granja. Como veis aquí justo al lado siempre donde veis una casita marcada aquí en el mapa, una casa así con el tejado así naranja es donde suelen estar casi todos estos vendedores. Y bueno primero en este vendedor de aquí como estáis viendo, este de aquí, aquí básicamente nos venden árboles frutales ya sean de manzanas como estáis viendo, de uva. Ahora si vamos pasando pues tienen hasta cuatro páginas como veis hay de varios tipos de plátanos como veis de un montón de cosas ahí. Y bueno este sería el tema de los árboles que normalmente muchos árboles pues duran 12 horas o como este por ejemplo o este 14 horas y luego pues una vez plantemos uno pues cada a lo mejor 3 horas. O así como sería el de uva que es el de uva que es el que suelo utilizar yo que me gusta mucho comprar uva pues este por ejemplo son cada 2 o 3 horas o 4 horas o así más o menos pues podemos conseguir uva y así de esta manera pues nuestro árbol quedará plantado. Totalmente y al cabo de un tiempo cuando vaya pasando el tiempo pues el árbol se pudre y desaparecerá pero mientras ese momento pues quedará plantado y podremos ir recogiendo nosotros pues la fruta cada 3 horas depende de cada árbol. Y bueno aquí en este merchan de aquí que como veis que tiene una maceta este pues sería básicamente pues semillas por ejemplo de arroz, semillas de barley, de patatas, lo que serían fresas, un montón de cosas. Como veis como veis si vamos pasando pues vamos encontrando hasta flores, tomates, zanahorias, ajos, cebollas como veis bastantes. Hay hasta flores y todo esto, algunas valen muy caras eso sí, bullets también. Luego también podemos tener, o sea plantar, podemos plantar la vitaset que esto es lo que muchas monturas necesitan para crecer, que esto lo plantamos y podemos recoger la vitaset. Y bueno ya el último así vendedor porque este vendedor pues nos vendería lo que sería esto pero que son los materiales me parece del hogar o algo así creo. Y luego el vendedor así de los animales sería este como lo veis aquí que se llamaría Libes Stock Merchant y este de aquí el que sale la ovejita pues aquí nos vendería todos los animales. Como veis podemos comprar vacas, cerdos, patos, los turques creo que son pavos reales creo o algo así, búfalos, osos, que los osos luego creo que si conseguimos plantar unos cuantos y podemos hacer como una especie de ritual o así si conseguimos un oso macho y una hembra pues nos puede incluso hasta crecer alguna montura de oso o algo así así que la verdad es que estaría muy chulo. Ovejas, gallinas, otra clase de pato me parece, cabras y yata que esta sería la yata de crianza no la yata de montura no os equivoquéis porque la yata de montura la podemos comprar en cualquier vendedor pero vale 5 oros, esta yata que estáis viendo aquí que son de 2 oros sería la yata de crianza que la podemos criar y también pasaría lo mismo como la del oso que podemos, si criamos yatas una macho y con una hembra nos pueden salir crías y de ahí podemos conseguir algún día pues quizás con suerte pues una montura de yata o de oso también y bueno ya que estamos aquí pues voy a comprar porque así os explicaré como podemos plantar los animales y tal en la granja y me hacen falta dos ovejas porque antes las ha necesitado alguien y me las ha tenido que matar para conseguir la carne así que bueno pues aquí las compro y así pues las tengo ya de vuelta y las puedo criar y bueno también creo que necesitaba comprar dos osos, como veis los osos valen súper caros pero bueno lo que intento tratar pues que me salga algún macho y como no me sale ningún macho pues lo intento quitar y poner en su puesto, no sé cómo se hará bien, si algún día lo consigo pues ya os diré y bueno también quería comprar una cabra, voy a comprar una, eso sí compraré solo una porque bueno es uno de oro pero bueno y voy a comprar pues dos ositos que sería todo nueve oros como veis y bueno tengo un cerdo aquí que creo que los cerdos solamente sirven para alimentarlos y matarlos, no nos dan ningún beneficio más solamente que su carne así que yo tenía un cerdo ahí y no podía darle comer, solo le pude dar una vez así que pues como ya tenía otro aquí pues voy a matar el que tengo, me da pena por eso matarlo pero bueno ahora os lo enseñaré, uy que se me va bueno pues ahora sí os voy a enseñar donde tengo allí mi granja y así os explico un poquito el tema de los animales básicamente para que veáis como hay que cuidarlos y lo que le tenemos que dar de comer básicamente bueno me voy a tirar por aquí, no me voy a suicidar tranquilos voy a tirarme aquí volando y voy aquí como estáis viendo aquí, voy a aterrizar aquí que aquí está mi granja, uy bueno me he hecho un poco de daño pero no pasa nada bueno a ver si carga porque como veis tarda bastante en cargar, eso sí pero bueno aquí esta sería la siguiente granja, o sea la primera granja que tuve que esta sería pues la granja pequeña, primero nos dan la granja pequeña que la podemos plantar si es que encontramos sitio como veis es bastante complicado pero bueno es peor plantar la granja grande que la granja grande nos la dan justo después al hacer otras misiones nos dan la granja grande y bueno esta sería la pequeña y aquí pues como veis tengo plantada yatas, aquí pues tuve que matar una, me dio pena matar la pobrecilla y como veis si nos acercamos pues me sale pues lo que sería la hecha para matarla y bueno la he comprado hoy y tarda pues 18 horas en crecer y bueno estas yatas pues no las tengo que alimentar en hasta 4 horas así que son todas hembras si os fijáis y bueno con suerte ojalá que me saliera esta macho si no pues tendría que pues matar alguna o algo así o a ver no sé es complicado bastante que te salgan machos bueno aquí estáis viendo que ya he cargado por fin y ya tengo aquí esta es mi mini granja bueno sería la granja grande pero como veis pues aquí he plantado pues ocas, patos, mis dos ositos que están aquí que como veis si me acerco a ellos están creo que necesitan cuidados si os fijáis aquí, si le doy aquí pues le daría de comer como estáis viendo aquí y aquí si le doy aquí pues sería matarlo pero creo que los osos están protegidos o algo así y no podemos matarlos pero si le damos aquí creo que se llevan al oso o algo así entonces si le damos aquí pues le cortaríamos lo que sería el pelo o algo así y nos daría pues si os fijáis aquí nos daría pues este este pelo que es de no sé de oso no entonces este oso pues ya como veis ya hasta un día y cuatro horas por lo que parece no tengo que darle ni de comer ni nada uy y bueno pues a este exactamente lo mismo ah bueno me he equivocado le he dado al pato sin querer pero bueno como veis le voy a dar aquí de comer al oso y así pues lo tenemos alimentado y le cortamos el pelo también un poquito y bueno ahora os voy a enseñar pues ah bueno primero voy a matar al cerdo me da un poco de pena la verdad pues que dicen eso que los cerdos solamente es para la carne que básicamente están para eso no los otros animales pues en el caso por ejemplo de las vacas pues nos darían leche los patos plumas y las gallinas huevos y los osos pues y las yatas pues pelaje y carne se los matamos claro bueno que os iba a enseñar así bueno voy a poner antes de comer aquí a las gallinas porque como veis tienen tienen hambre y así les dejo ya listo esto y ahora como veis aquí me han salido huevos entonces le doy a recoger huevos y así podemos recoger los huevos que ahora pues me aparecerán aquí que los veis y vale pues esta cajita ya está y bueno pues aquí les voy a poner también las vacas hasta una hora pues no puedo sacarles leche ni nada así que ya están alimentadas los patos si normalmente cada hora o así necesitan cuidado siempre como veis este pato de aquí bueno a este le tengo que quitar las plumas y ahora pues me parece que era una hora o dos horas mira dos horas o algo así los patos son los que casi siempre quieren más cosas más pronto y bueno voy a plantar aquí los dos osos que he comprado para que veáis básicamente un poco a ver están aquí los osos como veis ocupan un montón de espacio los osos espera voy a ponerlo así diferente uy que me ha salido esto sin querer bueno voy a plantar aquí al oso lo voy a plantar así de esta manera para que ocupe un poquito menos de espacio así lo voy a arrimar todo lo que pueda a ver así vale pues así y bueno ya veis aquí al mini osito que hasta un día y siete horas pues no crecerá así que le voy a dar de comer y ya nada más y como veis nos da experiencia también bueno ese sonidito es de mi que me han enviado un mail en el mismo juego y bueno voy a plantar voy a plantar un oso pero al revés para que esté mirando así este oso aquí a ver vamos a plantarlo aquí que esté básicamente pegadito y que no moleste que pueda plantar otras cosas allí vale aquí y a ver si tengo suerte y me sale un macho y así podría intentar hacer eso a ver si me saliera de montura bueno aquí está el osito como veis es súper mono bueno ahora voy a plantar las ovejas las voy a plantar aquí a ver voy a plantar una oveja aquí una oveja así como veis es chiquitilla hasta que crezca diez horas hasta que crezca y la otra la voy a plantar así mirando a esta así a ver si se ve ah mira la puedo plantar más aquí ah no porque está el pato a ver si la puedo plantar a ver si me deja ah vale pues perfecto así así mirándose una a la otra le voy a dar de comer aquí y bueno ahora os explicaré también el tema de las comidas por ejemplo para conseguir que sería este tipo de comida el combined feed que sería lo que pueden comer las ovejas los osos las vacas los cerdos las yatas todos estos animales comen esto lo que sería combined feed esto se hace teniendo lo que sería esto de aquí esta antena que hay aquí que se llama el workstation o algo así que que lo que consiste en esto es que por ejemplo perderíamos al hacer esto nuestra granja pequeña y se quedaría en esto y de esta manera podemos hacer otras cosas pues que en este caso pues de los animales pues podíamos hacer este esta combinación de comida para poder alimentar a los animales ¿cómo se hace esto? pues ahora os lo voy a explicar combined feed como veis para cuando tengamos la workstation entonces podremos hacer esto que sería el combined feed y para poder hacer esto pues que necesitamos pues seis clover tres pinking que son calabazas y high valley el high valley lo podemos conseguir pues muy fácil por ejemplo esto lo podemos comprar en la tienda el clover también lo podemos comprar en la tienda y lo tenemos que plantar el combined feed uy que le he dado aquí el combined feed pues lo que necesitaríamos sería por ejemplo nos sale si plantamos arroz por ejemplo vamos a plantar aquí arroz si plantamos arroz y después lo recogemos tanto arroz como barley pues al recogerlo nos puede salir una cantidad de high valley así que tenemos que plantar arroz y barley y nos saldrá pues high valley entonces esto sería pues para poder crear lo que sería el combined feed y así poder alimentar a todos los animales si no tenemos pues lo que sería el workstation que sería la máquina esta de aquí pues entonces tendríamos que pedírselo a algún granjero pues que la tuviera y que nos hiciera pues este combine de de comida sin embargo las gallinas es totalmente diferente porque la comida de los patos las gallinas y y todo esto es más fácil la comida vale pues cuando tengamos por ejemplo barley o arroz recién cogido o sea que primero de todo tenemos que plantarlo por ejemplo lo plantaremos aquí cuando lo tengamos plantado y una vez lo tengamos ya recogido que nos salga así entonces para conseguir lo que sería la comida de las gallinas o los patos que sería el ground grain que sería el grano pues tenemos que hacer esto le damos aquí y ya como veis nos lo convierte en grano que sería grano lo hacemos así y nos lo convertiría como estáis viendo aquí luego cuando tengamos ya dos no entonces así de esta manera tendremos pues grano también tenemos que tener un cuchillo que este cuchillo para cortar lo que sería este producto pues lo podemos comprar en un general merchant y bueno básicamente pues será esto para explicaros también el tema de las comidas y tal que si queréis criar gallinas fácilmente pues podemos hacerlo más fácilmente con la comida de los animales que sería el comida es un poquito más complicado pero bueno solamente sería pues tener eso tener la workstation y bueno también otra cosa a ver pues ahora ya que está un poquito más o menos explicado pues voy a plantar ya que he plantado aquí para que veáis pues los siguientes animales que he comprado que sería el cerdo como ya hemos visto hemos plantado las ovejitas aquí que no crecerán hasta dentro de ocho horas así que ya por lo menos no las veré hasta mañana lo menos y bueno voy a plantar aquí una cabrita a ver espérate la voy a plantar así mirando a estas ovejitas la voy a plantar así para que no ocupe tan poco espacio y que me dé tiempo también pues de plantar a ver aquí así que no me deje vale por eso la voy a plantar aquí como veis le voy a dar aquí de comer a la cabrita y vale pues ya la tenemos y claro también si queremos la podemos matar directamente una vez le hayamos dado de comer pero bueno no voy a hacer esto pobrecilla porque quiero que crezca y que se haga grande y bueno también que otro animal ah es verdad voy a plantar el cerdo aunque me da pena porque solamente sirve para eso como ya os he dicho para para matarlo y ya está pero bueno te dan bastantes puntos que así podemos conseguir y subir puntos de de nuestra de esto que tengamos y bueno a ver voy a dar aquí de comer al cerdito y bueno nueve horas bueno pues hasta dentro de nueve horas pues nada no le tocaría nada y bueno aquí voy a darle a mi pato aquí de comer como estáis viendo lo voy a hacer así y le voy a cortar aquí las plumitas me hubiera gustado pues enseñaros las vacas porque bueno es como las gallinas pero solamente nos sacan leche como veis nos dan leche y las gallinas pues nos dan huevo que la verdad es que está bastante bien y bueno antes de terminar y tal pues os quiero mostrar un poquito lo que serían las casas que podemos tener también casa es bastante complicado tener una casa porque como veis está todo petado de cosas y tendrías pues que tener más espacio yo básicamente tengo dos granjas que serían la grande y la pequeña y claro si quiero no puedo todavía crear yo lo que sería el tipo de comida para mis animales pero por suerte pues me la suelen hacer ¿no? pero bueno si no pues tendría un problema porque tendría poco espacio como veis tengo allí las yatas que están allá a lo lejos y aquí pues uso pues los animalillos que quiero y aquí pues planto pues como veis lo que me sobra ¿no? de cosas pero bueno os voy a enseñar pues algunas casas de algunos vecinos para que veáis que es que chulas son las casas que podemos tener como veis aquí uy me voy a sentar aquí bueno otro email me están mandando email supongo que serán tra de packs o cosas así y bueno aquí como veis estoy durmiendo y bueno aquí como veis también creo que el gato se movía me parece a ver lo voy a tocar a ver si se mueve o algo hace cosas como veis y bueno aquí pues podemos guardar pues lo que queramos podemos abrir ay he cerrado la puerta sin querer que eso es verdad si entra alguien que no que no tiene permisos o algo en la casa pues creo que se puede quedar incluso encerrado si nosotros entramos y le encerramos y bueno aquí pues como veis a ver no me deja abrir el cofre bueno aquí más o menos como veis podemos pues guardar cosas aquí en el inventario y bueno están bastante chulas las casas os voy a enseñar otra otra granja pero antes os voy a explicar también en tema de las dietas como ya os he dicho que también aquello que que se decía pues que pueden incluso salirte de montura las dietas que criamos pero también nos pueden salir de colores diferentes como veis esta que tiene la nariz negra y es toda rayada con rayas y las patas negras porque normalmente todas las dietas normales son así y como veis esta es una dieta macho y estas son hembras y bueno pues aquí tiene plantado cuatro tres hembras y un macho y quizás pues le den un hijo no sé y quizás le salga de montura eso es mucha suerte pero conseguir un yata de un color diferente igual que un oso negro un yata negro pues la verdad es que estaría muy guapo esto y bueno os voy a seguir enseñando aquí las casas estas casas de otro vecino como veis aquí tiene otro cofre aquí tiene un cofre y bueno aquí tiene un poquito menos cosas pero como veis nos podemos incluso tumbar en la casa del vecino y voy a enseñaros más casas porque hay casas muy muy chulas por aquí como veis aquí hay cabritas hay un montón de patos como veis la animación de los patitos que están muy chulas bueno por aquí hay más más animalillos hay vacas también se puede hacer queso incluso si tenemos leche y todo esto y bueno esta casa mira han cerrado aquí la puerta no sé si se podrá abrir y aquí pues podemos incluso sacar agua de aquí porque normalmente en donde podemos comprar los animales y las cosas que podemos plantar hay un pozo y podemos coger agua pero también lo podemos plantar en nuestra casa que la verdad es que está bastante guay esto y bueno voy a intentar abrir no sé si estar aquí durmiendo el vecino pues no parece que no está pero ha cerrado la puerta para que no entre nadie supongo y bueno como veis lo tiene decorado aquí y tiene aquí su cama también que parece que es de matrimonio la cama ah mira está aquí ha entrado uno anda o estaba encerrado ah vale es el es el dueño de la casa estaba aquí encerrado pues mira lo hemos pillado aquí pues nada lo vamos a cerrar vamos a cerrar aquí la casa si se puede a ver si ah no o no sé vale se puede así lo hemos encerrado aquí como mola yo digo igual se queda aquí durmiendo o algo no sé y bueno esta otra casa también vamos a verla que la verdad es que como veis aquí parece te sientas y parece que sea una mesa de estas de bar o algo así tiene aquí puesto como vestidos y cosas como veis y esto a ver supongo que es luz anda podemos encender la luz como mola está muy chulo bueno aquí hemos encerrado aquí a a arimur y bueno vamos a a ir pues eso a a mi granja a ver que me he perdido por aquí ah por ahí está vamos a ir allí ah es verdad que aquí han salido ya mis uvas como veis aquello que os decía de los árboles antes pues que tenemos tiempo todo lo que queramos se puede quedar aquí plantado y yo por ejemplo recojo aquí la uva y cuando termine la uva pues me dirá dos horas en dos horas bueno casi tres horas más o menos pues nos volverá a dar fruto y así pues podemos ir recogiendo todo el rato pues la fruta que nosotros queramos como veis aquí bueno que le he dado sin querer porque la G sería talar y le he dado sin querer a talar y si lo talamos pues no lo podemos recuperar y bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy que espero que os haya gustado mucho del archéis sobre todo el tema de eso de las granjas y que la verdad es que es un juego que está bastante entretenido porque en otros juegos pues no tienes tantas cosas como aquí aquí tienes pues infinidad de cosas puedes hacer un montón de cosas si algún día te aburres de ir leveando subiendo de nivel o de ir a pvp o hacer otras cosas pues te vienes aquí a tu granja y crías tus animalitos o si quieres plantar otra cosa como hay gente pues que planta plantas y todo esto pues plantas lo que tú quieras básicamente la verdad es que me encanta este juego y nada más pues espero eso pues que os haya gustado mucho este vídeo y ya sabéis nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chau chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.